Si pudiera expresarte lo que este inmenso en el fondo de mi corazón Mi amor por ti Ese amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No soy feliz Espacio, delirio de estar contigo Y yo soy dichosa Porque me quieres también Y yo soy dichosa Y yo soy dichosa Y yo soy dichosa Gracias por ver el video